Buenas tardes chavales y bienvenidos a este nuevo vídeo, si os acordáis del episodio anterior pues estamos aquí, que hemos hecho progresos Lo descubrí en nuestra última ubicación, una guía para el siglo XV, de pronto en vuestros Sí, es aquí En torneos También de los provellos que acuden a ver a competir a los más nobles, como si el mundo fuera extraño los combates Vale, pues lo que veo no es Yo es que me quiero estudiar los libros Vale, nuevo punto de ventaja Ah mira, de agilidad tengo uno Venga, pues peso pluma Y habría desequitación No, en equitación nada En lectura hemos llegado al nivel 5 Co-colega A ver, magistrado Vale, voy a poner magistrado Y vamos a vender Y vamos a vender A ver, vender No, no, no No, no No, no A ver No No Bien, así que... Desde que eres tú... Estamos llegando. Puedes bajar el precio un poco más. Sí, eso haría. Aunque lo quiero... Voy a rebatear, porque me parece muy caro. Ay, por esa cantidad puedo ser persuadido. Hay 150. Me siento bastante hambre. Vale. Bueno, en nuestra última publicación, una guía para el siglo V de pronto en vuestro escritorio más. Curiosa, no puedo leer más. Entre goles. Parte un libro de aromón en vuestro escritorio. Aún. Que. самое maldito. Vale I will do it Ah, a ver, no sé. Ah, ya la encontré. Está ahí. Ah, ya la encontré. Perdón, no puedo decir todo. Pero quizás podemos hacer algo. Pero primero quiero escuchar algo sobre ti, mi hijo. ¿A quién tengo el honor? ¿Dónde estás? Yo soy de Scalas. Ah, perdón. ¿Qué es tu hermanos? Ellos están muertos. Perdón de escuchar eso. Aquí, vamos a ver con ellos. Debería haber sido terrible. Sí, fue terrible. Se ve tan poignoloso. No hay warning. Ellos aparecen y comenzaron a la salvación. No sé por qué. Ellos mataron a nadie que no entró a la salvación del castillo. Mi padre, mi hija, mi hija. Incluso el hombre que estaba en el lado de Sigismund. No entró a la salvación del castillo. Quería intentar ayudar a mi padres, pero no había nada que hacer. Entonces, fui a Tarnburg con los comens en mis pies. Ellos mataron a mi hija. Ellos mataron a la gente en los alrededores. Hay un montón de cuerpos en frente de la iglesia en Ravna. Hay gente que trataba de refugio allí, pero... mi padre, mi hija. Debería que Dios les déjane eternos restos. ¿Y cómo llegaste a este asignamiento? ¿Pero esperaba que Sir Hanes enviara a ese viejo bernard? Sí, pero encontré un testo en el camino. y nos llevamos a Užets, así que me enviamos a seguirlo. Ah, bueno, congratulations. Es bueno ver que alguien usa su cabeza para encontrar cosas en vez de tortura. Vamos a beber a eso. Ahora lo más importante. ¿Qué ocurre en Neuho? La gente que se escucha está diciendo todo tipo de malas cosas, pero yo tomo la parte de lo con un poco de sal. Los rumores no son exagerados esta vez, infortunadamente. La Neuhoff stud farm was raided by bandits, pero ellos no vinieron a pillarse ni a tomar los hordes. Ellos sólo querían matar. Ellos maimaron los hordes y mataron algunas personas. Claro que ellos han matado más, pero los bandas quarreles entre ellos y se rompieron el ataque. Y, según lo que se resta de la Ljubos, todavía están en cuenta de cuentas. Yo veo que es todo lo más malo que la gente decía. Dreadful. Bueno, entonces, aquí está a esos malos seres que tuvieron que morir tan poca y tan terrible. Te he dicho todo sobre mí. Ahora es tu turno, Padre. No te veas mucho como nuestro pastor de la casa. ¡Gracias! ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! que me llevó a lugares donde los asuntos se sienten por fuerza. En estos días, por supuesto, es solo un poco de ejercicio para mantenerme en forma. Bueno, hemos tenido un conversado en concreto, pero ahora vamos a ir a la negociación. Así que, sobre este seal de confesión, ¿quieres que más inocentes a morir? Henry, eso no es como funciona. Hay cosas en las que no puedes hacer excepciones, porque si lo haces una vez, serás siempre temblando de hacerlo de nuevo. Si las personas no dejan creer en la iglesia porque sus secretos de confesión son percibidos, no van a confiar en nadie, y eso es peor que incluso el crimen más peligroso. Entendido, pero eso significa que he llegado a un fin. Esos cutthroats se derrán de nuevo y no puedo evitarlos. Chin up, lad. Yo podría tener una solución. ¿Qué? Si te ha dicho lo que Lubos me ha dicho, me haría detrás de la confesión de confesión. Pero, primero de mañana, voy a intentar algo que creo que podría ayudarte. ¿Word de honor? En mi alma. Yo siempre he preguntado a las cosas que un precioso dice en la congregación. ¿Dónde tienes las ideas para tus sermones? Bueno, Ujids no es un prog. No es suficiente para instructarte. También tienen que ser divertidos. Si solo le hubiera de la Biblia, me haría un precioso. Si solo le hubiera de la iglesia, me haría un precioso. Nuestro precioso no era exactamente un precioso. Entonces, ¿qué te precioso a tu pueblo? ¿Qué es lo que le hubiera de la Biblia? ¿Qué es lo que le hubiera de la Biblia? ¿Qué es lo que le hubiera de la Biblia? Can you give me an example Well, recently a priest By the name of Jan Hus Started preaching in Prague In the Czech language And the people liked it I hear he always has a full house A journeyman who heard him told me what Hus is preaching And I like the sound of it I'm thinking about putting it in my own repertoire What's so amazing about it The preaching of Master Jan Hus About Mother Church The lamentable wealth In which the church is drowning Has turned to poison And nearly the whole of Christendom Is contaminated Just like a flock of hungry ravens They settled on this land To devour every grain of gold and silver They don't know mercy Their hearts are corrupted by longing for wealth And they shamelessly profit from everything You want to baptize a child? Pay You want to steal and murder? Pay and you will have absolution What if the devil himself were to pay? Would he ascend to heaven too? With such money gained from the poor They buy beautiful horses to ride And needless servants to pamper them They gamble at dice And dress their whores in expensive furs While Jesus Christ walked barefoot And had no place to lay his head Look to your consciences You robbers of the poor For you are seen by God And his people too Amen Well, this Jan Hus character is quite a rebel Oh, the congregation will love it I don't doubt it Let's drink to that Funny That last bit reminds me of someone What do you mean? My situation is completely different Who preaches against the prelates and the clerics Who are robbing the poor? Look at me I don't have a pot to piss in I'm no better off than the folk I preach to I'm one with them in poverty and suffering And everything that troubles them I drink with them And curse those stuffed habits in Sassau Monastery Don't you think it's a bit odd When someone boozes And lives in sin with a woman And then criticizes the Pope For debauchery No, I don't What do you think of this Jan Hus? He's certainly a wise man A little overzealous for my case If he got out of Prague And came here for a look I'm sure he'd stop condemning drinking And lying with women Where can I find out more about his teachings? Do you like it? I copied down some of his sermons If you're interested You can read them at my presbytery What do the common fake think of it? They like it They're happy to hear someone say What they think themselves But are afraid to say aloud Things that make them angry And they're calling for change In a few years It'll have grown beyond control You mark my words The people will rise up And the church will be shaken To its very foundations Yeah, unless they burn him At the stake first Nonsense They can't burn a master Of the most respected university In Europe Thanks for the sermon But I think I've been morally uplifted enough It's getting quite late What are your plans, father? What do you suppose? We have a drink, of course Come here Well, enjoy it, father But I have to go now I'm not much in the mood for a drink I thought you'd be more game You won't help me out with that secret No, I won't Thank you very much You're welcome A ver, me dejo Me dejo que probara por la mañana Pero bueno Anda, espera Voy a hablar con él Mejor Father, didn't I see you outside Practicing swordplay I wouldn't have expected that From a man of the cloth With a stick I practice with a stick Do you have any My dear lad I have more worries than I can bear Another pair of shoulders Would ease my I have to deal with a local witch A witch? The herb woman Old Gertrude That devious hag Will stoop to anything Like all herbalists For that matter Oh, don't tell me The cows are giving blood Instead of milk And babies are being born With two heads and a tail This is no laughing matter This is no laughing matter Gertrude isn't evil She just has peculiar ideas About what's good for people A little bird told me She incited some Ujettes women To witchery What do you want me to do? I want you to go and see her And find out what she's been up to I know she lives in fear of the holy church So tell her I sent you That will make her talk And think twice about encouraging witchcraft If you learn that she truly did involve folk In some foolishness Find out all you can And deal with it Consider it done Good And never fear I'm a man who always pays his debts You'll find Gertrude The old herb woman In the woods What is it? I don't see Hey, watch it Hey Got it for you Right Now Vale Vale Es que estoy ahora mismo Pensándome A ver Mapa no Bueno Vale Juego con el diablo A vuestro servicio Mi señora Vale Es más hacia el sur Vale Vayamos hacia el sur A ver que encontramos Vamos Andame a la luna Vale Vale Si vamos bien La cosa es Creo que es Ir más o menos Por donde A A ver Vale Vale Si es la granja De aquí Si 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 Voy a preguntar Good day to you I'm looking for the local groom Where can I find her Has something hit you on the head boy Where do you think you'll find a groom for Christ's sakes Ask it the stables ¿Tienes No. En los establos, pero... He caído a FPS. Carnicero. 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 ¡Suscríbete! 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 Por esperar aquí no hay problema Si, mi personaje lo bueno es que tiene mucha energía Así que por mi perfecto A las 7 venga Vale Vale, vayamos aquí Y no veo a nadie Bueno, iré más tarde mejor Porque si no... No veo a nadie Aprovecharé y hablar con el monje Aunque bueno, lo voy a ir dejando por aquí Porque si no, el vídeo se va a hacer muy largo Espero que os esté gustando la serie Y nos vemos en el próximo episodio Cuidaros, deusbuy ¡Suscríbete!